¡Pup, pup, pup! Ni nada, sin probar nada, ni nada Con dos huevos Bien grandes, hostia ya La leche, la hostia Vamos allá, venga Venga, vamos a probar este nivel Vamos a probar este nivel, a ver, quita Vale Ya empezamos muy mal Encima con risas al principio ¡Oh! ¡Shit! ¡Shit! Vale Soy un poco lento Hoy estoy un poco lento ¡Ah! ¡Shit! ¡Madre! ¡Faca! Le dan, le dan por culo a este nivel He aguantado poco, pero es que no me está gustando nada No me está gustando nada De nada, de nada Venga, más niveles más difíciles todavía Venga, ¿por qué no? Vamos a jugar a este A ver qué tal se nota Tengo que espabilar Tengo que espabilar, Ángel Espabila Espabila Tienes que Llegar lejos en algún nivel Y este puede ser tu nivel ¡Este puede ser el tuyo! ¡No puede ser! No No, no puede ser La puta navecita de mierda, eh ¡Buf! ¡Buf! Cuando se hace pequeña la nave, eh Bueno, bueno Y cuando se hace grande también ¡Ey! ¡Y se choca! ¡Buf! Venga ¡Eh! ¡Mierda! Bueno, este nivel me viene bien para practicar Las naves y demás La verdad es que está bien Está chulo Música relajante para no No veo ¡No veo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Puta madre! ¿Qué te parió? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me estás tocando la polla! ¡Pop, pop, pop! ¿Vale? Que voy directo a lo que no tengo que ir ¡Jote! ¡Jo! ¡Puta! ¿Vale? ¡Cómo me cago en tu raza! ¡La razita! ¡Qué tocada de pirililla, tío! ¡Qué tocada de pirililla, tío! ¡Vale! ¡Enjoy! ¡Le dan por culo! Demasiadas mecánicas nuevas ¡Ja, ja, ja! ¡Que te jodan, hijo de puta! Vamos a la siguiente página Este es difícil Difícil Mira, lo difícil me estoy pasando Algún día me va a pasar a algún nivel Pero eso será ya algún especial Un millón de suscriptores O trece millones Veremos a ver Cómo va la cosa Pero por ahora la cosa está muy mal ¿Por qué? ¡Joder! Si es que es súper negro ¡Si es que no se ven! ¡Las mierdas! ¡Oh! Hay un salto O algo raro Rabia ¿Vale? ¿Vale? ¡Cuando no veo! ¿Y qué hay que hacer ahí? ¿Y qué hay que hacer ahí? ¿Qué pollas hay que hacer ahí? ¿Vale? Venga, nos mascamos la mano Es fácil en verdad, eh Es fácil porque te marca Donde tienes que saltar Si no me hago esto Tengo que ser muy retrasado No me lo voy a hacer Por lo que acabo de decir Por lo que acabo de decir No me lo voy a hacer No es tan fácil Aunque te lo marque No es tan fácil ¿Vale? Que yo antes tenía reflejos Me acuerdo de ello ¿Me acuerdo? Sí, yo me acuerdo ¿Vale? 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 He llegado muy lejos Es el nivel que más lejos He llegado de la historia Así que tengo que hacérmelo No, no me lo voy a hacer Pero joder, tío He llegado muy lejos He llegado muy lejos, tío Muy lejos ¿Vale? Shit 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 ¿Vale? Venga Por lo menos la canción mola ¿Vale? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Vale? Nah Este es el último intento, chicos Si no lo hago Que le den Que no quiero aburriros Todo el rato Con el mismo nivel Capaz What happened here? Y lo estoy lo viendo a intentar, eh Porque me ha raga mucho eso Venga Concentración Let's do this Venga ¿Vale? ¿Qué me ha pasado? Le dan por culo Este me lo podría pasar Pero no quiero aburriros Con el mismo nivel Todo el rato Ya hemos demostrado Que somos muy buenos No, no Pero, joder Joder Hemos estado cerquita Hemos estado muy cerquita De pasarnos el puto nivel Eso es la verdad Esa es Eso es todo ¿Que nos marcaba Donde teníamos que saltar? Sí Pero, bueno Me estás tocando la pilina Este nivel es jodido, eh No tienes que saltar En el momento justo What? What are you Fucking doing? No hay que saltar ahí arriba Entonces, ¿por dónde es? Pero, pero Tronquito Vamos Vamos a ver Vamos a ver Brother Vamos a pensar Amigo Que es una putada De salto Que es una putada De salto Vale, vale, vale Hay que mantener pulsado Vale Ya voy pillando Las mecánicas Hay que mantener pulsado Pero no todo No quiero cagarle al principio Vale Mira, ni yo Ni yo sé Cómo he hecho eso Ni yo, ni yo No, no lo sé Ni yo No lo sé Ni yo Muchos estarían diciendo Hostia, que ha mejorado Pues no, no Ha sido todo suerte Ha sido una reta Y la de cosas afortunadas Que ni yo sé Qué cojones ha pasado Ni yo No, este no Normal Me he jugado A un nivel normal Qué pringao A ver Vamos a pasar 500 páginas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Venga Una donde no Hayamos estado Este Long Mierda de long Venga Vamos a jugar Este último nivel Vamos a ver Qué tal se nota Con ¿Qué es esto? Que no entiendo nada No estoy entendiendo nada ¿Qué es eso? ¿Pero qué hay que hacer ahí? ¿Qué es esa mierda El circulito de mierda? Ah, vale El de mantener pulsado ¡Oh, chita! Imbécil Tu puta madre Va Qué rabia En tu raza Que me cago Vale No Coño La racita La racita Tío La puta madre Vale Con las navecitas espaciales Las navecitas megaespaciales Como raya Como raya esa mierda Como raya esa mierda Me caigo Me caigo Me caigo Me caigo Me caigo los pinchos Me caigo los pinchos Sí Porque soy así ¿Qué le vamos a hacer? Vale Se me va la nave A la puta Y yo volé de él Me caigo otra vez Puta madre Encima el nivel Es feísimo Para acabar Vale Puta mierda De cantión Y puta mierda De nivel Cago en la hostia Qué puñetazo Te daba Vale Le follan Al puto Nivel De mierda Antes de acabar Deciros que Me habéis dicho muchos Que se pueden hacer Niveles personalizados Y demás Que me podéis hacer cosillas Pues bueno Si queréis hacérmelas Hacedmelas Y yo las intentaré jugar Y no cagarme en todo Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Y nada Hasta la próxima Chao Muchos besitos Chao Chao Chao